Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo de Undertale, retomando donde lo dejamos en el capítulo anterior. Waterfall, creo que se llama esta zona de las cascadas, las cuevas, las estrellas y bueno, todo todo con mucho mucho coteo. No me gusta, no me gusta nada. Seguimos avanzando, aunque creo que me he saltado un buen trecho atrás, ¿verdad? Cosillas que se podían hacer, esterex, etcétera. Pero bueno, estoy determinada a avanzar. No hay punto de guardado que cargar, me da mucha pereza retroceder. Pero tía, me voy. Me voy sin más. ¡Oh, mi corazón! ¿Ya? ¿Eso es lo que me vas a hacer? Pues vaya. ¿Puedo ir por aquí? No puedes ir por aquí. No estoy comprendiendo que se supone que tengo que hacer. ¿Por abajo o por arriba? Por abajo. Tío. Vete. Vete. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Yo creo que llegare viva o morire. No sé. Tampoco me preocupa demasiado. Uy. Ir, 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 no, me acorralé, yo solita. Kyo, Undain, deja ya de acosarme. No, de ahí ya muero, ¿no? No, 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 sigo viva, sigo viva. No sé si tomarme alguna medicina o algo, tampoco, tampoco te puedes tomar nada ahora, ¿eh? ¿Puedes ir por aquí? No, no puedes ir por aquí. Oye, ya no me está quitando, ya no me mata, ya no me mata. Estoy a dos de vida y ya no me mata más. Gracias, Undain, muchas gracias, Undain. No me vas a matar. Hija de puta, sí que te mata. Epo, Montain. Bueno, nuestro destino depende de ti. Epo, mantén tu determinación. Sí. Bueno, da igual, dejo de guardar, todo está bien. Sí. No, no voy a salvar. Me voy. Me voy. Claro, pero tampoco sé cuánto quedaba para llegar. Quiero pensar que ya estaba cerca. Y si estaba cerca, se puede. Mírala, mírala, mírala. No sé esquivarte, Undain. No sé esquivarte. Eres muy pesada. No, mal sitio, mal sitio, mal sitio por aquí. Mal sitio por aquí, mal sitio por aquí. Mal sitio por aquí. Míralo, lo tienes ahí, mawamao, mawamao, eso era evitable, a lo mejor debería ir más despacio, más despacio, o más rápido, más rápido, más despacio, da igual, si me matan os haré un corte, para que no tengáis que sufrir todo esto otra vez, que me van a matar, ya sé yo que me van a matar, no, parece no, parece que no, tío, tío, me habría merecido salir de aquí, ya, acorralada, pero la música ha parado, como esto, es que no te puedes encima curar cuando te de la puta, perdón, cuando te de la gana, ya está, chicos, salimos de aquí, ya sé que sí te ha pillado a siempre, ¿no? ¡Quítate el yelmo! y deja ver tu cara parece que ha venido de aquí ¿Quién dice eso? ¡Oh! te has caído, ¿verdad? ¿estás bien? venga, levántate Evo, ¿eh? es un nombre bonito ¡Es la voz del Game Over! o sea, es la voz que siempre me dice, mantén tu determinación, lo sé, lo sé, eres tú, ¿verdad? yo me llamo cheneras gracias por hacerme flores aquí, para que mi caída no duela ¿dónde estoy? ¿estoy que el agua? bueno, pues ve por aquí, para no ir por el agua basurilla ¿quieres ir a la basurilla? montones de basura, hay unas cuantas marcas que reconoces solo es basura basura un montón de basura tu persistente hábito de basura no muestra señales de parar basura montones de basura, hay unas cuantas marcas que reconoces montones de basura, hay unas cuantas marcas que reconoces montones de basura no sé, no va a haber oro oro ya está, ya está, para el juego no te va a premiar ya todo es igual me puedo meter detrás de la cascada un puntito esta cascada parece fluir desde el techo de la caverna de vez en cuando algo de basura parece flotando llevada por la corriente para luego caer en el abismo ver el ciclo sin fin de la basura se llena de determinación genial tocar montones de basura, hay unas cuantas marcas que reconoces solo es basura apoya la mano en la bicicleta oxidada su bocina resolla desesperación apoya la mano, esto no hace nada diferente solo es basura una torre de ordenador aporreada el interior está vacío basura es un enfriador no tiene marca y no parece que haya sido usada adentro hay un par de barras de comida espacial tomas una, si, si, si has conseguido la comida de astronauta bien y esto supongo que me da PS un montón de basura es una caja de DVD de un anime marca de garras desesperadas cubren los bordes tú eres un enemigo parece un maniquí de entrenamiento normal ¿quieres aporrearlo? sí golpeas ligeramente al maniquí no sientes que hayas aprendido nada ¿y ahora qué? ¿el maniquí encabronado? no ¡sí! el maniquí encabronado como ya te veo venir juego es por haberte aporreado ¿no? no no tío ¿crees que puedes hacerme daño a mí? soy un fantasma que vive dentro de un maniquí mi primo también solía vivir en un maniquí hasta que tú llegaste cuando hablaste con él pensó que tendría una buena charla pero las cosas que dijiste horribles chocantes increíbles el miedo hizo que saliese disparado de su maniquí humano el miedo hará que tu alma salga disparada de tu cuerpo matami bloquea el camino actuar matami descripción ataque es un fantasma los ataques físicos fallarán pues actuar necio 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 joder si que dura esta cosa la musiquita mola mucho actuar hablar hablas con el maniquí no se ve que tenga muchas ganas de charlar nadie parece feliz con esta situación derrotaré y tomaré tu alma pues huir y huir no es opción ah ya me dio oh pelenes a ver a donde apuntáis vuestros ataques mágicos quieres que haga ataque mágico tienes algún tipo de ataque mágico tu oye tu olvida que he dicho nada sobre magia actuar matami no entonces ir para atrás parece nervioso matami necio 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 aunque ataques mi cuerpo nunca me dirás a mi sigo siendo en colforio pelene no quería atacarte quería por un casual usar magia espera que clase de insultos pelene o sea no te quita uno de vida muy majo matami está mangoneando sus proyectiles piedad perdonar usaré tu alma a lo mejor es solo perdonarte hasta el fin madami mira no sé actuar mira ferozmente a un espejo luego se gira hacia ti con la misma expresión hablar hablas con el maniquí no se ve que tenga muchas ganas de charlar nadie parece feliz con esta situación estaré en el escaparate de una tienda elegante a ver aquí sin duda hay un problema y ahora sí que te ha hecho más daño hace una danza escas sin brazos es que hay que usar ataque mágico que no tengo ni idea a mí no se me va a enseñar en ningún momento a usar este ataque mágico y todo lo que quiera será mío está llenando de algodón la caja de diálogo hablas con el maniquí no se ve que tenga muchas ganas de charlar nadie parece feliz con esta situación eh sí supongo bueno pero dice cosas nuevas dice cosas nuevas dice cosas nuevas está llenando de algodón la caja de diálogo es que no a diferencia de otros bichos este no tiene mucha cosa que elegir está llenando de algodón la caja de diálogo no se ve que tenga muchas ganas de charlar voy a darle a luchar y hacemos algo raro mira ahí le he hecho un ataque mágico inútil 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 ¿no? no le he hecho un ataque mágico no sé qué te he hecho entonces si hay que luchar así de una forma rara fútil 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 voy a dejar por hoy el juego ¿eh? porque esto no débil 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 yo no he sido prevenida para esto os voy a hablar hasta la muerte oíd chicos ¿qué? pero bueno ¿y todo esto? ¿qué? ¿qué es todo esto? ¿os toco? ¿recordáis cuando os dije que no me dispararais? aquí va a saltar bien bueno fracasados estáis despedidos vais a ser reemplazados ahora verás mi auténtico poder el confiar en gente que no sea basura tumbido mecánico llena la sala ¿hablas con el maniquí? no se ve que tenga muchas ganas de charlar nadie parece peligro en esta situación pero bueno yo creo que dios hijo de puta tengo ganas de que me mate ¿hablas con el maniquí? no se ve que tenga muchas ganas de charlar no se ve que pero bueno pero bueno pero bueno si madame está mangoneando sus proyectiles ¿y eso es bueno o es malo? tómate un objeto ¿palo? ¿qué hace el palo? no creo que el palo va a ser malo guante duro heladito cómete un heladito estas garras son naturales has recuperado diez cp que humo tío que no se le puede el juego quiere que hagas cosas como gires en círculos y eso ¿y si le doy al palo? lanzas el palo y luego lo recoges esto es para los perros esto no hace nada con este hombre eso ya me rindo no le pillo el truco no se lo que hay que hacer con este hombre ¿quieres aporrearlo? no os miráis a los ojos por un momento si a lo mejor ahora no me hace daño le caigo bien no 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 igualmente se encabrona demasiado intimidado para luchar contra mi soy un fantasma que vive dentro de un maniquí a lo mejor tengo que hacer que los ataques vayan hacia él puede puede a ver hablar hablas con el maniquí no se ve que tenga muchas ganas de charlar nadie parece feliz con esta situación te derrotaré y tomaré tu alma pues peleles venid aquí venid aquí hacerle daño a él yu si es eso es eso te acabo de pillar madami mira ferozmente a un espejo hablas con el maniquí no se ve que tenga muchas ganas de charlar nadie parece feliz con esta situación usaré tu alma para cruzar la barrera venid 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 aquí 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 si venga ya madami está mangoneando sus proyectiles madami nadie parece feliz con esta situación bien 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 si madami está mangoneando sus proyectiles pero bueno da igual aquí lo que haga falta luego me tomaré un heladito no se ve que tenga muchas ganas de charlar nadie parece feliz con esta situación si pudiera ver su barra de vida quiero ver tu barra de vida cómete esa madami está llenando de algodón la caja de diálogo era por eso hablar habla con el maniquí no se ve que tenga muchas ganas de nadie parece feliz con esta situación no se ve que que no no se vea no se vea nada madami está llenando de algodón la caja de diálogo no no te va a servir de nada tío no habrá díedad para nadie ya está como muy inquieto revoloteando para arriba y para abajo. ¡Venga! Dios, por tal de que le dé a este. Matami está llenando de algodón la caja de algo. Yo creo que me pueden herir un poco más. No pasa nada. Da igual, da igual, da igual. Vale, vale, vale. Venga, venga, aquí, 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 aquí. ¡No! Lo he desperdiciado, Matami está llenando de algodón la caja de algo. No se ve que tenga muchas ganas de charlar. Nadie parece feliz con esta situación. Débil, débil, débil. Tío. ¡No! Lo he vuelto a desperdiciar. Lo he vuelto a desperdiciar. Tómate algo, un guante duro. ¿Cómo hago para avanzar a la siguiente página? Vale, vale. Hoy te ves genial. Débil, débil, débil. Esto no me interesa. Solo tengo una oportunidad ahora. Hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Hablas con el maniquí. No se ve que tenga muchas ganas de charlar. Nadie parece feliz con esta situación. Siento, espero que para vosotros, no sé, os esté haciendo muy... Coñazo. Oye, chicos. Peleles, peleles, peleles. Pues es que antes pasó esto mismo y sin esforzarme. ¿Recordáis cuando os dije que no me dispararais? Bueno, fracasados, estén despedidos. Vais a ser reemplazados. Bueno... ¡Eh, eh, 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 eh. Ahora verás mi auténtico poder. Me quedo aquí. Me quedo aquí, te vas a cagar. El confío de gente que no es de basura. Unidos mecánicos, hablas, hablas con el maniquí. No se ve que tenga muchas ganas de charlar. Nadie parece feliz con esta situación. Matami hace una danza de escasimilandos. Hablas con el maniquí. No se ve que tenga muchas ganas de charlar. Nadie parece feliz con esta situación. Me da igual que me hagan daño a mí. Tú vas a morir, sí o sí. Te voy a llevar al infierno. Hablas con el maniquí. No se ve que tenga muchas ganas de charlar. Nadie parece feliz con esta situación. Me los he comido todo yo. Me los he comido todo yo. No muere, no muere. Creo que me voy a tener que tomar otro heladito. Matami brinca enfadado. Sí, porque no quiero llegar hasta aquí. Me voy a tomar todos los objetos que sean necesarios. Actuar. Objeto. Conexcan. La comida de astronauta que hace. A tope. Te come la comida de astronauta. Tus peces se han rellenado. Pues a lo mejor era para eso. A lo mejor el juego tiene en cuenta. Que para este. Te va a hacer falta. Tío. Tío. Venga. Tío. 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 final? ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad lo del ataque final? ¿O me estás vacilando? Tío, ¡Objeto! ¡Objeto! A ver si es verdad lo del ataque final, a ver si es verdad, mentías. No puede ser. Estos tíos son incluso peores que los otros. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? No necesito amigos. ¿Te vas a hacer harakiri? Tengo cuchillo. No toca a mí. Cuchillos no. Cuchillos no. Que me toca a mí. Me he quedado sin cuchillos, pero no importa, no puedes hacer daño. Y yo a ti tampoco. Estarás atascado luchando contra mí para siempre. Y para siempre. Se ha quedado roto, se ha roto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué dios tres es esto? ¡Son gotas de sudor de Aron! ¿Lluvia ácida? Olvídalo. Me largo de aquí. A bueno, bueno. Madre mía lo que ha costado el puto mariquí. Ha sido horrible. ¡Ahhh! ¡Tú eres el que lloraba! Lo siento, os he interrumpido, ¿verdad? Justo cuando llego, amigo. Llegó tu amigo, va y se marcha. ¡Oh, no! Parecía que os lo estabais pasando muy bien. ¡Oh, no! Solo quería saludar. ¡Oh, no! Fantasmilla, qué agradable eres. Bueno, me voy a casa. Oh, em, siéntete libre de acompañarme si quieres. Sí, bueno, pero sin presión. Si estás ocupado, lo entenderé. No pasa nada. Tranquilo. Solo era una idea. ¡Ahhh, tío! Me iba a ir a guardar, pero ha sido tan agradable. Y mira, para aquí también hay para guardar. Oye, mi casa está al norte. En caso de que quieras venir. O en caso de que no. ¡Oh! Feb, déjame guardar primero. Sientes una tranquilidad que te calma. Está lleno de determinación. Yo lo dejaría por mí, pero es que para vosotros habrán sido diez minutos. Porque os habré cortado lo gordo, pero... ¡Qué horrible! Me maniquí ese... Me ha partido por la mitad, literalmente. ¡Oh! Hay varias casas. ¡Oh! Oh, sí que has venido. Lo siento. Yo no me lo esperaba. No hay mucho, pero siéntete como en casa. ¡Oh, fantasmilla! ¡Oh, tienes hambre! ¿Te puedo dar algo de comer? ¡Lindo, fantasmilla! Es un sándwich fantasma. ¿Quieres probarlo? Sí. Intentas darle un mordisco al sándwich fantasma. Lo atraviesas. ¡Oh! No importa. Todo el fantasma aquí. Después de una gran comida me gusta... Después de una gran comida me gusta tumbarme en el suelo y sentirme como basura. Es una tradición familiar. ¿Te unirías a mí? Sí. Vale. Sígueme. Allá vamos. Túmbate y no te muevas. Así que... Muévete solo cuando quieras levantarte, supongo. Me voy a quedar así todo el rato. Ya. Bueno, eso ha estado bien. Gracias. Oh, ¿eso es mi tele? Eso es mi tele. Hay un programa que me gusta ver a veces. ¿Tu ordenador? El navegador de internet. El ordenador está abierto en un foro para compartir música. Tío, y eso lo hizo el narrador, no el fantasma. El navegador de internet. Esto es lo mismo. Es una telaraña. En ella hay un folleto... Ah, no. Esto también lo hizo el narrador. De la pastelería de las arañas. Es una telaraña. Ay, yo quería tocar el libro. Este CD está etiquetado música espiritual. ¿Lo reproduce? Sí. No tendrá copyright, ¿no, Toby Fox? Este vale que no. Este CD está etiquetado espectro web. Wait. ¿Lo reproduce? Sí. ¿Reproduce el CD? Mola. Ese es mi favorito. A ver, ¿este? Este es mi favorito. Luego, el otro es mi segundo favorito. Y al final no me ha dicho nada. Y aquí quién vive. Está cerrado. Bueno, despídete, ¿no? De tu amigo. ¡Fantas mil! Me voy a ir ya. Oh, una canción espectro clásica. Ya no hacen canciones así. ¿Y si le doy a este? Sí. ¡Jopé! Ese ambiente. Si tuviera piel, se me pondría de gallina. Este CD está etiquetado música espiritual. ¿Lo reproduce? Sí. Es difícil no cantar cuando te aprendes la letra. Oh, 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 oh. Ya volvemos a la música normal... Gentezuela! Es un caracol, por alguna razón no puedes evitar preguntarte a que sabe... Caracol, caracol. Ah, esto lo dice él. Un viaje siguiente frente a ti. Tú eres francés. Porque eres un caracol y tienes mostacho. Por eso eres francés. Llega lejos y extiende marcha de allá del horizonte. Caracol, caracol. Eso caracol dices antes. Ya venía siendo hora de una segunda casa. Este caracol está contando billetes. ¿Y? ¿Quieres jugar a un juego? Se llama Thundersnail. Los caracoles corren. Y si el caracol amarillo gana, tú ganas. ¿Juegas...? Sí, sí, jugar. Vale. Pulsa Z repetidamente para animar a tu caracol. ¿Listo? Sí. 3, 2, 1... ¡Hijo de Pooh! ¿Por qué se ha quedado ahí sin mo... No, no hace nada. Le dio la Z y no hace nada. Te animo, te animo, te animo, te animo, te animo. Yo te animo. Tío, tío que te van a... ¿Se acabó? Oh, parece que animaste demasiado a tu caracol. Toda esta presión por ganar fue mucho para ella. Oh. Voy a intentarlo otra vez. Soy un poco ludópata. Quiero intentarlo otra vez. Fantasmilla. ¿Quieres jugar a un juego? Me voy a quedar sin oro, tío. ¿Y qué ganaría? Es que ni siquiera me ha dicho cuál es el premio. A lo mejor es... Has ganado y ya está. Ni siquiera ganó oro ni nada. Vale. Pulsa Z repetidamente para animar a tu caracol. A lo mejor hay que darle una cadencia así. Z. Z. Mens. Tres, dos, uno. ¿Puedo dejarla de nadie impulsar a la otra extraordinary player? No va a ganar, eh? Y se hace ya hábil, pero no... 公 и поиспcos, анимación. De momento... ¿Qué gana? Brode, has animado demasiado a tu caracol. Venga, tío, venga, porque va a ganar lo otro. Van a ganar lo otro, van a ganar lo otro. Se acabó. No, no, pero lo voy a intentar. Estaba por el buen camino. Oh, hicieron su mejor esfuerzo, pero el caracol parece desanimado. Su mejor esfuerzo no fue suficiente. Vale, vale. Otra vez. ¿Quieres jugar a un juego? Sí. Se llama Zanderson. Venga, que sí, que sí, que sí. Sí, venga, la última vez. Que si no, que no veo que pueda ganar nunca. Listo, sí. 3, 2, 1... ¡Te animo! Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Vamos, 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 vamos. Ah, tío, pégate una delantera o algo, venga, que te ha animado un montonazo. Pero porque gana siempre el maldito marrón. Vamos, amarillo, vamos. Tú puedes, tú puedes. Mira que está ganando un montón. Venga, 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 que está ganando un montón. Casi, 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 casi. Vamos, vamos, vamos. Venga, 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 la delantera. Casi, 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 casi. ¡No! ¡Puto marrón, puto marrón! Se acabó, no. Mi cabecita estaba ahí también. Tu caracol perdió por un margen muy pequeño. De hecho, el caracol está bajo la falsa impresión de que ganó. Lo parece, lo parece. Oh, no. Está mirando hacia acá. Ten, ten. Te daré dinero. Actúa como si hubieras ganado. Obtuviste 30 de oro. Esto está mañado para que pase lo que acaba de pasar y recupere los... No sé, no sé. ¿Lo hacemos otra vez? ¿Quieres jugar a un juego? Me he dejado ya 50 de oro. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Ya no voy a recuperar mi oro. Me tenía que haber quedado con esos 30 que me dio. No. Me voy. Me voy. Bueno, entonces, ¿qué quiere el juego? Pero esta culpa, lo que acaba de pasar, la culpa la tiene el juego. Por atascarme. Por no ver una salida, claramente. Ni saber qué hacer. Me voy otra vez a la casa de este. Qué raro. Estás trabajando y en tu casa a la vez. Voy a seguir trabajando en ese CD de Mezclas. Vale. ¿Mirar dentro de la nevera? Sí. Está vacío. Atascos profundos. ¿Qué hay que hacer? Pues a lo mejor sí que es hacer la carrera. Me voy. Me voy de aquí. Era opción irse a otro sitio. Claro que sí. No había ni siquiera atascos. No debería conservar esta partida. Todo ha ido fatal. Mira el maniquí. ¿Qué? 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 Me gano la vida con esto. No parece que haya nadie en casa. A ver, cartel. Norte, finca, plug. Este es hotland. Aldea, teme. No, aquí no vuelvo yo ni de... Y por aquí otra vez aquí. Vale. Llámese los caminos. Me meto aquí. Oh, curioseamos en el baúl. Usar la caja sí. En la caja tengo bipolo, conejo canela. El palo yo creo que es solo para los perros. Mételo ahí en la caja. Y el conejo, llévalo. Porque sí, porque siempre te hace falta. Siempre te hace falta. El guante no lo llevo equipado. Oye, no llevas equipado el guante. Usar la caja sí. ¿Cuánto duro? Dejarlo ahí. Venga, tengo basura genial a la pinta. ¿Qué buscas? De todo. Manzana cangrejo, té de mar. ¿Qué hace esto? ¿Aumenta la velocidad? Pues todo lo quiero. Libreta rasgada, invencible más tiempo. Sí, menos cinco ataque. Quiero esto. Libreta rasgada. Uy, pero tío. Me voy a quedar sin oro por el maldito caracol y sus juegos. Gracias. Comprar por cincuenta y cinco de oro, pero no te acabas de comprar ya uno. Cuidado con eso. Parece un cangrejo. Manzana cangrejo. Cura 18 PS. Sí. Gracias. Gua, 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 gua. No, otra no. T de mar, aumenta la velocidad si quiero. Gracias. Gua, 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 gua. Gua, 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 gua. Bueno, ya lo hemos comprado de todo. Qué comasura genial a la pinta. Ten cuidado ahí fuera. Pues vamos a dejar en la caja esto. Y el juego también lo vamos a dejar en breve. Usar la caja, sí. Las gafas empañadas. Espérate, espérate. Equipar objetos. El info era gafas empañadas, gafas estropeadas y gastadas. Aumenta la invencibilidad cuando te hiere un ataque, te mantienes invulnerable más tiempo. Ah, bueno, pues entonces no te la equipes. No. Déjalo todo en el baúl. Vamos a llamar al hombrezuelo este. A ver el teléfono. Llamar a Papyrus. Si ves una tienda deberías parar. Tirarte y rodar a unas grandes oficinas porque nuestros productos están que arden. Es mi tienda imaginaria que vende fuego. Usar la caja, sí. Pues todo te lo metes ahí. Libreta arregada, tío. No te van a caber llamacos. Conejo canela. Sí, ve así. Izquierda o derecha. Mal. Derecha. Y abajo, ¿qué había? Nada. Por aquí no hay nada. Es un sitio falso. No voy a caminar mucho que si no me salen monstruos. Lee. Heridos, derrotados, temiendo por nuestra vida. Aquí te cuenta toda la historia, ¿vale? En el capítulo anterior, ya sé que mi fallo fue no leerlo, pero ya me han informado de que te cuenta la historia de Undertale. Heridos, derrotados, temiendo por nuestra vida, nos rendimos ante los humanos. Siete de sus mejores magos nos sellaron bajo tierra con un hechizo mágico. Cualquiera puede entrar por el sello, pero solo seres con un alma poderosa pueden irse. Solo hay una forma de revertir este hechizo. Si un poder enorme, equivalente a siete almas humanas, ataca la barrera, esta será destruida. Pero este lugar maldito no tiene entradas o salidas. De ninguna manera un humano podría venir aquí. Permaneceremos atrapados aquí, abajo, para siempre. Aquí. ¡Oh! Se me ilumina el camino. ¡Uh! Creo que... Creo que aquí he sido informada de que... ...que puedo hacer algo. No sé en qué punto. Es como que una farolilla de estas hace algo. Vamos a luchar. ¡Oh! ¿Puede que sea esto? Sí, me suena que era esta la sorpresa. Enemigo especial, Timmy aparece para derrotarte. Timmy. No quiero hacer nada. ¡Oh! Bueno, tu acaricia. ¿Qué? ¿Por qué hablas raro, Timmy? ¡No! ¡Oh! ¿Qué me estás haciendo el Snake aquí? Esto yo tenía un Nokia. Ya sé cómo va. Timmy intenta empotrarse contra ti. Actuar. Vamos a leer su descripción. ¡Darle copos de Timmy y flexionar! Calificada a Tim de Tim, adora acariciar humanos monos. Pero eres alérgico. ¡Oh, Dios! ¡Tengo un monso, un monso! ¡Muere! Pero ¿por qué hablas tan raro, tío? ¿Por qué hablas tan raro, Timmy? Me estás dando con tus patas largas. Timmy ha olvidado su otro ataque. ¡Darle copos de Timmy! Timmy solo quiere los copos, Timmy. ¡No! ¡Qué hambre! ¡Muere! ¡Pero! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía, Timmy! Timmy, hablemos. ¡Saludas a Timmy! ¡Hole! ¡Soy Timmy! ¡Vale! ¡Vale! ¿Vienes por aquí? ¿Vienes por aquí? ¡Ya te ha dado! ¡Te ha dado, tío! Te estás dando tú sola, ¿eh? Te vas a tener que tomar un objeto... ¿Tedemar? ¿Qué era el Tedemar? Con X-Kan, comida astronauta, Tedemar. ¿Te bebes el Tedemar? Tu velocidad aumenta, ha recuperado 10 PS. ¡Hole! ¡Ese Timmy! Tío... Tedemar me tendría que haber comprado más. ¡Súper útil! Timmy vibra intensamente. ¿Actuar? ¡Ya te puedo perdonar! ¡Perdonar! ¡Has ganado! ¡Consigue 0 y 0! ¿Cómo que 0 y 0, maldito Timmy? Pues eso era lo que tenía que ver... A ver, sí, sí que me recuerdo que me avisaron de que cuando llegara a una zona así como de... setas y cosas azules, que me intentara ir del camino. Y eso es lo que ha pasado, a lo mejor. Eso era todo. Yo voy por aquí. Ya hay otro camino. ¿Me puedo ir abajo? Puedes ir abajo. Voy a guardar ahí. ¡Mira, Timmy! ¡Hole! ¡Bienvenido al día, Timmy! ¡Hole! ¡Soy Timmy! ¡Y este es mi amiga Timmy! ¡Hole! ¡Soy Timmy! ¡Y este es mi amiga Timmy! ¡Hole! Ya está bien, tanto Timmy. ¡No lo olvides, amigo! ¿Pero por qué hablan así? ¡Soy Bob! ¡Ese era Bob! ¡No era Timmy! Pues... Vamos a guardar aquí. Y ya el próximo día cotilleamos todo esto. Está cocido. No me tenía que haber tomado... Esa cosa de siete velocidad. Baile del hongo, baile del hongo. Baile del hongo. ¿Qué significará? Mira ahí detrás. Significa que has vivido una vida de pecado. Oye, un manso alérgico a Timmy. No entiendo nada. Habla muy raro. ¿Ten bien alérgico a Timmy? ¡Ay! ¡Le doy alergia! Es alérgico a los humanos. ¡Oh! ¡Le da alergia! Mira. Timpapa, orgulloso. Es muy raro. Habla muy raro. ¡Hole! ¡Mansos son tan monso! Usar la caja... Sí, no sé para qué. Muy bien así. Con comida astronauta, conejo canela, manzana... Bueno, llévate un pipol. Por lo que pueda pasar. A ver si puedes... Tocar los cuadros de detrás. Creo que... Sí, sí. Rica historia de Tim. ¡Hole! Deberías ver. Ya, ya... Estoy de acuerdo. Deberías ver. Deberías ver. Estatua de Tim. Muy famosa. Muy... Y ahí detrás... Sensación de ser observado. Pues... Chicos. Aquí lo dejamos por hoy. Sientes algo. Estás lleno de... Determinación. Salvar. Bueno, vamos a ver qué me diría Papyrus por aquí. ¿Sientes algo? No. No salvar. Quiero llamar a Papyrus. Rin, rin, rin. Nadie responde. Aquí no está. ¿Y qué habría ahí dentro? Es una tienda. Bueno, pues vamos a comprarle de todo. Pero no tengo oro. Bienvenido a la tienda de... Comprar, vender. Oye, ¿y si le vendo cosillas? ¿Cuánto te dan por cada cosa? Por ejemplo, por el bitpolo, ¿qué te dan? ¿Cinco de oro? Ni de coña. Me costó mucho más, creo. ¿Hablar? ¿Decir hola? No hablé con el anciano de antes. Decir hola. ¡Oli, soy Temi! ¿Sobre ti? ¡Oli, soy Temi! No, te dice eso a todo. ¡Tenemos gran historia! No. Disculpa un poco con este hombre. Sí, a comprar. ¿Ofreta? ¿Caro? A ver, Temflake, ¿qué hace? ¿Cura dos PS? ¿Dos PS es mierda? ¿Dos PS es mierda? ¡No te voy a comprar nada! Bueno, pero es uno de oro. ¿Tres de oro? Eso no hace. No supone nada. ¿Educación superior? Pero... A ver, ¿qué pasa si no me llega el oro? ¿Comprar por mil de oro? Ya, ya, no. ¡Tú no obtienes beans! Vaya, vaya, vaya. No te voy a comprar nada, Temi. Esto es un timo. Es como el típico niño pequeño que se pone en un puesto de limonada falsísimo. Salir. ¡Chao! Ahora sí, vamos a guardar todo esto, pero ¿y...? ¿Cómo? ¿Cómo prosigo? ¿Dónde me voy? ¡Ah! Lo veremos en el próximo capítulo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado y que vaya bien la cosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!